La Procuraduría General de la República detuvo a tres integrantes de Los Zetas que operaban en Oaxaca. Se trata de David Rodríguez Domínguez, alias El Cáncer, líder de esta célula delincuencial, acusado de tráfico de drogas, armas y el robo de hidrocarburos. El cáncer contaba con enlaces en la Ciudad de México para el intercambio de armas y droga. Está vinculado con operadores delictivos en Guatemala y Costa Rica para la producción de armamento y estupefacientes provenientes de dichos países. Además, se capturó a su hermano Efraín, alias El Pirul, operador de los estados de Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca. A Martín Cruz Perales, probable integrante de esta banda, también fue detenido.